Listo, comenzó a grabar, muy bien. Entonces comenzaré, digamos, tratando de explicar de dónde vienen estos invariantes topológicos y claramente comienzan hace muchos años y comienzan con el invariante topológico más bonito que a veces uno no entiende qué potente es, que es la característica de Euler, que precisamente en la clase de topología se le estaba diciendo a los estudiantes y a veces es bonito cuando los estudiantes hacen de emoción porque uno logra calcular algo a priori difícil, pero con esta fórmula es trivial. Entonces este es el primer, digamos, invariante topológico claro que surge. Si tenemos una región, claramente así no lo hizo Euler, pero si tenemos una superficie como la que está aquí pintada, su característica de Euler es, cuenta el número de vértices menos aristas más caras y ese número asociado a la superficie es un invariante bajo deformación y que se relaciona a lo que se llama el género de la superficie, que es el número de huecos y esto es un, digamos, se aprende en un curso de topología 1 donde la característica de Euler es 2 menos 2 veces el número de huecos. Y claro, el hecho de que sea invariante bajo deformación es lo que nos importa en este momento. Me puse en la tarea de buscar el artículo original de Euler, claramente es gigante, y resaltar el teorema de Euler. El teorema de Euler está en este compendio, digamos, y el teorema lo pueden ver aquí y si o no, como he dicho en las charlas, si uno lo lee en voz alta, en español, uno entiende. Entonces es muy bonito la forma en que está escrito, claramente uno dice vértices venezolistas más caras y eso es poco poético, más bonito como lo escribió Euler, en todo sólido, digamos, con caras planas, el número de caras añadido al número de ángulos excede por 2 el número de ángulos. Claramente la fórmula está escrita positivamente, no hay menos, que era como se escribía en las ecuaciones antes. Todo lo que está en menos se pasa al otro lado y todo queda positivo, positivo igual a positivo. Digamos, si uno mira la demostración original de Euler es llena de casos, claramente como lo trataría de hacerlo, quita vértices, pone vértices, pone aristas, pero está claramente ahí la idea, no solo la idea, sino la demostración completa, muy bonito, y esto pues estamos hablando de 1700. Claramente los sólidos platónicos nos dan los ejemplos más claros de estas triangulaciones, porque claro, aquí no tengo triangulaciones, pero se extiende a caras que no son triángulos per se. Y si uno mira los números de aristas y caras y vértices, si no sabía que los sólidos platónicos vienen en parejas, cuando uno mira los números se da cuenta cuáles son las parejas, rápidamente. Miércoles, perdón, se me fue mi pantalla. Y la característica Euler de todos ellos en este caso es dos, porque es una esfera, sencillamente hay que imaginarse que la esfera se sopla dentro de los sólidos platónicos hasta que se vuelve esfera. Esta clasificación o este numerito permite clasificar las superficies hasta homotopía, si son orientadas, compactas, sin frontera. Y ya sea que usamos la característica Euler o ya sea que usamos el género, que es el número de huecos, cualquiera de los dos nos sirve para clasificarlas, y tenemos que en cierta manera, en términos de un, de si yo quiero saber el tipo, el tipo de forma de la estructura de la superficie, si es orientada, solo hay que saber el número de huecos. No, solo sabía Riemann y la clasificación de superficies de Riemann compleja. Este es como un invariante claro, completo, que nos permite entender cómo son todas las superficies compactas, orientadas, diferenciables. Se complica la cosa cuando uno ya quita la orientabilidad. No solo, no solo es difícil de pintar las superficies no orientables, a mí siempre se me ha hecho contraintuitivo todo lo que uno hace con cosas no orientables, y por eso no añado muchos dibujos. Pero entonces, claro, los más famosos son el espacio proyectivo real, es el espacio de líneas en R3, se llama R2. O piensen que es la esfera, tomando una relación de equivalencia de puntos antipodales. Y el otro más famoso, pues es la botella de Klein. La botella de Klein, sí, uno la puede pintar, sin embargo, pues tiene un autocruci. No, no se puede, no se puede encajar la botella de Klein en R3. RP2 tampoco se puede encajar en R3, y por eso no lo podemos pintar de manera clara. Ambos son no orientados, y ellos son como los más claros, porque cualquier otra superficie no orientada es una suma conexa de espacios proyectivos reales. Y suma conexa se refiere a dos superficies, se van a conectar quitándoles un punto a cada una y poniendo un tubo entre las dos, y así se hace la suma conexa. Este dibujito es muy bonito, ¿no? Me lo encontré por ahí en un postre de botellas de Klein, donde el original dice que un adulto responsable le dice no a bebidas alcohólicas, pero le cambiaron la forma por una botella no orientable. Bastante chévere. El asunto es que el entendimiento o el plan de clasificar, entender las variedades que hoy llamamos variedades diferenciables, tiene de hace mucho tiempo, y digamos que después de Euler, pues llegó Riemann y Enrico Betty construye sobre Riemann. Y aquí en este artículo original de Betty está, digamos, el corazón de lo que son los grupos de abordismo. Está escrito en palabras, pero está queriendo entender los grupos de abordismo. Entonces, otra vez está en italiano, pero todos hablamos italiano mal, así que podemos leer esto. Pero bueno, hay que imaginarse un número P sub m, que hoy en día es el número de Betty, de espacios cerrados de dimensión m, que no son la frontera de una combinación lineal de algunos espacios m más un dimensionales. Es decir, lo que está queriendo imaginarse es P sub m variedades de dimensión m, que ellas, combinación lineal de ellas no es la frontera de nadie. Y que si añado otra, ya automáticamente se añado otra, entonces ya hay una variedad de dimensión m más uno, cuyas fronteras son las que tenía. Y si obtengo ese número P sub m, Betty lo denominó el pésimo número de conexión de especie emésima. De cierta manera, claro, está en términos de homología, no diría que sería la homología, el rango de la homología, pero no es eso, porque lo que está tratando de entender es el grupo de abordismo. Claro, esto se transformó por Poincaré en los grupos de homología y los rangos de los grupos de homología, pero si uno lo mira bien, esto es bordismo, esto no es homología. Y lo que está tratando de entender es cuáles son los generadores del grupo de bordismo, cuántos hay. Y el P sub m sería el grupo de generadores del grupo de bordismo. En esta época entendían esto muy bien cuando círculos en dimensión uno, dimensión dos ya era difícil de entender. Claramente de tres para arriba es difícil porque es el grupo de bordismos tresdimensionales que no se supo sino hasta 1950. Posteriormente, Poincaré es el que organiza esta información porque los textos anteriores están escritos de manera hablada. No hay tantas ecuaciones, claramente conocen las ecuaciones de una variedad a partir de los ceros de un conjunto de ecuaciones cuyo jacobiano tenga rango máximo, pero a partir de eso no saben muy bien cómo se comportan las variedades. Y es Poincaré el que le da una estructura sólida a lo que hoy en día se llama variedad diferenciable, pero no lo llamo así. Y era ahí en el capítulo que él denomina homologuís, no sé por qué, de dónde salió la palabra homologuís, pero Poincaré es el primero que la usa. La definición que pone o que trata de imponer para homología, si uno la lee con mucho cuidado, nuevamente es una definición de bordismo. No es la definición usual que aprendemos en el curso de homología simplicial, no, es la definición geométrica de lo que es un bordismo. Entonces, si consideremos una variedad de dimensión P, ahora sea una variedad, bueno, supongamos que la frontera completa de W se compone de variedades lambda de ellas continuas a variedades diferentes topológicas de dimensión Q-1 y si tenemos el caso que estas variedades de sub 1 yo hice un dibujo como para entender qué es lo que estaba diciendo. Si tenemos lambda variedades de dimensión Q-1 pero que son la frontera de alguna dimensión W, lo que hacemos es que damos una relación de equivalencia de la suma de esas variedades y decimos que son cero. O sea, decimos que la suma de esas se vuelve cero, en el fondo estamos diciendo que en el grupo de bordismo la suma de todas ellas son equivalentes al vacío, o sea, que son cobordantes. Cobordantes al vacío se pueden rellenar. Y claramente ya una vez uno tiene eso, pues uno puede poner variedades a la izquierda y variedades a la derecha y decir son bordantes y puedo ir de la una a la otra con una variedad de dimensión más. Y Juan Carey llamó a eso, a esas clases de equivalencia, las relaciones de esta forma podrán ser llamadas homologías. Podrían ser llamadas. Notemos que entonces aquí aparece el nombre de homología, pero aparece como grupos de bordismo. Y en la tercera versión, con la tercera de arreglo que hizo Juan Carey de su análisis CITOS, que le hizo como cinco arreglos, él ya se había dado cuenta, ya le habían hecho saber que esto no es una buena definición de lo que quería hacer. Porque está imaginándose homología, pero estos grupos de bordismo, y en la siguiente lo que hace ya es tomar una descomposición simplicial del espacio y ya define la homología utilizando la descomposición simplicial. O sea, con triangulitos, puntos y rayas, no así directo, usando variedades diferenciales. Entonces, haciendo un resumen así rápido de lo que pasó hasta, digamos, 1950, más o menos, esta es mi versión, claramente no es la versión de los que sí saben, es que en el trabajo original de Juan Carey estaba el concepto de bordismo, pero ese resulta ser más difícil, porque no es combinatórico. Mientras que el homológico clásico que conocemos nosotros de espacios simpliciales, sí es combinatórico, o es más combinatórico, digamos. Entonces, el que se desarrolló más rápidamente fue el de homología simplicial. Es así como Juan Carey hace las triangulaciones, eminóter es la que se da cuenta que estas relaciones de equivalencia están formando grupos, y se llaman, por eso aparecen los grupos de homología. Gracias a eminóter y Alexander y Lefschitz comienzan a entender qué pasa cuando hacemos intersecciones transversales de variedades relativo a los grupos de homología. Derram se inventa la versión dual, utilizando flujos. Jurevich se relaciona con los grupos de hemotopía, Chek, mientras está en la guerra se inventa las cubiertas de Chek. Y si se dan cuenta, es un desarrollo muy grande de álgebra homológica relacionado a la geometría. Y claramente, digamos, aparece la dualidad Pontreagin, que es con esferas. Aparece la definición formal de homología, digamos. Es un complejo de cadenas, que es quitarle toda la topología al asunto y devolverlo algo de álgebra. Y ahí ya surge por sí misma el álgebra homológica. Pero por el otro lado, digamos, estaba el original, bordismo, la versión original, la versión geométrica que no se imagina. Esa versión, claro, se explotó de manera geométrica por Stifel y Whitney que descubrieron cómo entender los espacios de marcos de una variedad, espacio tangencial, y ver eso cómo se podían entender o clasificar con lo que hoy en día llamamos clases de Stifel-Whitney. Pontriagin es el que se da cuenta que los grupos ortonormales tienen unas clases especiales en dimensión 4, que son las clases de Pontriagin, y en particular estaba interesado Pontriagin en entender los grupos de hemotopía de las esferas y los grupos de hemotopía estables de las esferas porque ya estaban dando el teorema freudental de estabilización. Y Pontriagin comienza a entender, por medio de entender esos grupos de hemotopía de las esferas, induce a Rochlin, que era un postdoc de él, a estudiar el problema de las esferas, y Rochlin se da cuenta, les mostraré en un segundo, que eso es un problema también relacionado a bordismo de tres variedades y demuestra que toda variedad tresdimensional es cobordante con el vacío o se puede rellenar. Viene, digamos, el cambio estructural o el teorema importante de Tom que descubre que los grupos de bordismo se pueden entender como los grupos de hemotopía de un espectro y de ahí para adelante entra toda la teoría de topología algebraica en el sentido de entender la homología o la estructura algebraica de los espacios utilizando la algebra de Stinglott y demás. Digamos que aquí digo que cierro porque aquí entonces como que bordismo llega a un punto donde clasifica algo muy importante. Pero, y esto porque no muere ahora, así. Entonces, recapitulo. Queremos entender a una pregunta muy clásica. Muy clásica en el sentido geométrico como se los digo ya Betty y Riemann la tenían en mente. ¿Cuándo, cómo sé yo cuando una variedad es frontera de otra? ¿O cuándo una variedad es frontera? Esa es la pregunta. ¿Cuándo una variedad es frontera? En dibujos pues es muy fácil pero si no sube dimensión no es tan sencillo. La idea es que dos variedades están relacionadas en esta relación de equivalencia si existe una variedad de dimensión superior tal que la frontera es la unión disjunta de las dos anteriores teniendo en cuenta que una tiene que tener una orientación positiva y la otra tiene que tener orientación negativa. Pensemos que tiene una dirección. Si las variedades están orientadas la una tiene que ir con la orientación positiva y la otra con negativa si no están orientadas no importa. La orientación positiva y lo que hacemos es tomar unos conjuntos que son las clases de equivalencia de dichas variedades y llamamos a ese conjunto omega sub n claro y esto fue lo que estaba pensando Pancaré ese conjunto pero digamos la idea de eminotres darse cuenta esto es un grupo es más que un conjunto y la pregunta es bueno cuál es ese conjunto en el fondo cuál es el conjunto de posibles variedades hasta bordismo cuáles variedades si tienen o no tienen se pueden rellenar digamos o son la frontera de alguien si se fijan así como está la pregunta así puesta está difícil porque tengo que pensar todas las variedades todas y en cierta manera no viven en ningún lado como no viven en ningún lado no tengo un espacio macro donde actuar como yo tomo el espacio modular de variedades pensándolo hoy en día hasta está difícil por eso estaba difícil esta pregunta ahora no puedo poner la decoración si las variedades son todas orientadas se llama ese O si las variedades no tienen por qué estar orientadas se llama O hay más decoraciones spin, unitario tantos como grupos de que ustedes se imaginen porque sencillamente es el grupo estructural que le pongo yo a la esta gente pero estos conjuntos de bordismo son más que un conjunto y eso es lo que los hace más fáciles comillas de calcular son un grupo porque se puede hacer la unión disjunta de variedades y esa es la suma y son un anillo porque uno puede ser el producto de los conjuntos de las variedades y definir eso como la estructura de anillo y los grupos de bordismo se vuelven entonces más que un grupo es un anillo un anillo graduado como es un anillo graduado la pregunta se vuelve buena ¿cuál? ¿quiénes son estos anillos? ¿quiénes son en el sentido de digamos una descripción clara del anillo digamos los generadores y las relaciones porque las generadores y las relaciones van a decir cuáles son las variedades que lo generan entonces lo bonito de esto es que es una pregunta geométrica que quieres que da algo de pie algebraico cuya respuesta algebraica me implica algo geométrico es la versión clásica de la topología algebraica muy bonito geometría algebra algebra geometría comencemos con los cálculos simples de los grupos de bordismo los más simples de lo más simple para que nos emocionemos y creamos que esto es fácil entonces ¿qué viene siendo el grupo de bordismo cero dimensional o no orientado? entonces ¿eso qué es? cero dimensional son puntos como dije compactos pues un número finito de puntos como no está orientado pues puntos ahí dispersos ¿cómo sé yo cuando puntos están son cobordantes bueno cuando dos puntos se pueden unir con un camino entonces si dos puntos se pueden unir con un camino no tiene el camino obvio en ningún lado sencillamente los uno con un camino abstracto los puedo quitar por lo tanto lo único que puedo yo saber en el grupo de bordismo no orientado es la paridad si hay un número par todos se pueden pegar en parejas si hay un número en par hay uno que me queda suelto en el caso orientado los puntos vienen con orientación vienen con un más o con un menos y lo que yo hago es pegar menos con más es con caminos en el fondo lo que voy a contar es el número de más es menos el número de menos y ese es la clase de bordismo de ese conjunto de puntos orientados por lo tanto el grupo de bordismo orientado es Z puntos más menos puntos menos y es el grupo orientado va fácil noten que todos estos dibujos los pinté en la pantalla pero no están en ningún lado todo es abstracto variedades abstractas no viven en ningún lado el grupo de bordismo uno dimensional es porque cuántas variedades uno dimensionales hay compactas sin frontera círculos copias de círculos y los círculos pues cada círculo se puede tapar yo aquí puse un tapado con tres dedos y un guante pero el fondo es súper sofisticado cada círculo se tapa con una pequeña bolita por lo tanto los grupos de bordismo orientados y no orientados uno dimensionales cero esto está muy fácil vamos bien sigamos ahora vamos al caso dos dimensional ya el caso dos dimensional está usando el teorema de clasificación de superficie de Riemann que es el que dije antes entonces ya miren toda superficie orientada compacta sin frontera es una de esas de Riemann y una de esas de Riemann tiene huecos pero además se puede encajar en R3 como la puedo encajar en R3 la puedo rellenar y como es rellenable automáticamente es la frontera la superficie es la frontera del relleno del roscón pegado ahí de la figurita 8 más 8 entonces todas las superficies orientadas compactas sin frontera son rellenables y en R3 además es fácil y el primer sitio donde viene algo no trivial y muy bonito es en superficies porque si las superficies son no orientadas ya ya pasan cosas no triviales y el punto es el siguiente este es uno de los resultados más simples de bordismo que es tan lindo que siempre la gente lo expone porque es muy bonito y muy simple que dice si una variedad es de dimensión par si llega a ser la frontera de alguien entonces su característica de él es par por lo tanto si yo hallo una variedad de dimensión par cuya característica de él es impar no es frontera de nadie y la demostración es totalmente de descomposición en pedazos si uno tiene una variedad que es frontera de alguien lo que uno hace la idea es que le pega por la derecha y la pega por la izquierda como está aquí en el dibujo generando una variedad sin frontera pero como la dimensión del espacio grande es impar y ahí utilizamos un teorema Poincaré que dice que toda variedad compacta sin frontera tiene característica de doler cero porque la dual su triangulación y la dual triangulan en el mismo espacio etcétera etcétera y si la característica de doler es cero entonces podemos calcular la característica de doler del espacio por medio del pegado y uno sencillamente sabe que la característica de doler es dos veces es la característica de doler pero se repite la de la frontera se la quitamos y nos queda exactamente que la característica de doler de la variedad la m la de la frontera es dos veces la del la que pegué entonces automáticamente me dice que la característica de doler es par entonces es bonito si alguien es frontera de alguien es de dimensión par es porque su característica de doler es par que es lo que hay que hacer buscar una variedad de dimensión 2 que tenga característica de doler impar uno va y calcula la característica de doler de rp2 como la calcula la característica de doler de rp2 es la de la esfera dos dimensional pero como estamos haciendo una acción libre de z2 la característica de doler se divide por 2 la 1 la característica de doler de rp2 es 1 entonces no es frontera de nadie y bueno trabajar un poquito más y uno demuestra que con la suma con hexa que les mostré que es el único invariante la característica la paridad de la característica de doler es el invariante asociado al grupo de doler no orientado dos dimensional entonces la característica de doler ya es un primer invariante a noten aquí es un primer invariante a ser la frontera de algo entonces no solo cuenta unas cosas no solo me dice la suma alternada de las homologías de las dimensiones de las homologías también me dice un resultado bonito relativo a si puede o no puede ser la frontera de algo pero esto entonces se complica o se pone interesante como lo queramos ver en principios en los 30 cuando comienzan a estudiarse los grupos de hemotopía de las esferas se dan cuenta claramente varios que esto es altamente no trivial y altamente interesante claramente si yo tomo una aplicación de una esfera de menor dimensión a una mayor dimensión se contrae no puede hacer la contracción fácilmente pero resulta super interesante cuando la dimensión de la esfera de salida a la esfera de llegada es mayor la esfera de salida y es Hopf quien da cuenta de este fenómeno tan hermoso y en particular estudia en un artículo muy bonito sobre las aplicaciones de la esfera 3 dimensional en la esfera 2 dimensional y él demuestra en ese hermoso artículo que es la cantidad que es un grupo y que ese grupo es libre entonces Hopf ya se da cuenta que esto está reinteresante en el sentido de que estudiar aplicaciones de esferas superiores a inferiores no es tan sencillo y es Freud en tal que en los 30 descubre que si uno digamos estabiliza el procedimiento es decir si uno toma los grupos de hemotopía superiores de una esfera pero sube el nivel de la hemotopía y sube la esfera como haciendo un wedge en ambos lados eso da un morfismo de grupos que hay una dimensión donde se estabilizan entonces para cierta dimensión para n mayor que k más 1 donde k está aquí se estabiliza entonces esto da pie a entender que los grupos de hemotopía de las esferas en cierta relación se estabilizan en un grupo específico entonces está la parte no estable que es la que toca calcular dimensión por dimensión y está la parte estable que se puede de una calcular uno y una de ahí para adelante sale entonces esto da pie a lo que se llama hoy en día los grupos de hemotopía estables de las esferas es decir no solo calculo un grupo sino que lo estabilizo es decir subo la dimensión de la esfera y subo la dimensión de la esfera en el lado izquierdo en ambos lados subo la dimensión es Pontriagin quien toma la idea de Hopf de estudiar los grupos de hemotopía de las esferas y trata de pues él mismo de calcular algunos grupos de hemotopía superiores en particular quiero que se den cuenta este de aquí este es el que calculó Hopf noten que la aplicación estándar para definir cp1 que uno toma la esfera tres dimensional se lo imagina que es su2 o quiera ver o la esfera tres dimensional y parte por la acción del círculo el cociente cp1 es una es una aplicación de la esfera tres dimensional en la esfera dos dimensional esa aplicación es el generador de este grupo se llama la fibración de Hopf por eso mismo ahora uno puede echar para arriba es decir subo a uno la dimensión aquí ponga el grupo cuatro domotopías de la esfera tres dimensional y es Pontriagin quien demuestra que de ahí para adelante dan todos zétados o sea que el invariante estero está en esta dimensión pero luego en la estabilización se vuelven todos zétados y no solo eso sino que hace también este es el primer grupo de homotopía estable si lo quieren imaginar este es el segundo grupo de homotopía estable que da otros zétados noten que esto es cuando la dimensión difiere en uno y en dos pero claramente ya sabían que había más sabían también que uno también puede tomar en la fibración de C7 C4 C7 C4 así que utilizando los cuatro uniones pero bueno el punto es que al hacer estos cálculos Pontriagin mismo se dio cuenta que estos cálculos estaban íntimamente relacionados a bordismo pero bordismo donde las variedades que tenemos en cuenta tienen que tener una tangente trivializable entonces ¿por qué? porque la estabilización de las esferas tienen la tangente trivializable que se trivializa en algún momento y los grupos de homotopía estables terminan siendo los grupos de bordismo de variedades con la tangente estabilizadamente trivial entonces ahí surgen los primeros grupos de bordismo calculados como grupos de homotopía ¿cuál es la idea aquí? ¿cuál es la variedad? si ustedes toman una aplicación de una esfera a otra esfera tomen la imagen inversa de un punto supongo que es un punto regular eso les da una variedad de dimensión lo que sobre y esa es la variedad que está aquí en el grupo de bordismo muy bien y es un postdoc de Pontriaggin llamado Rocklin quien utiliza la idea de Pontriaggin y sube uno el nivel es decir ya digamos hicimos uno y dos y este es de los casos más bonitos geométricos interesantes porque tiene un montón de versiones geométricas estos cálculos y calcula estos grupos de homotopía no estables aquí no estables noten este por el que dije P7 a C4 creciendo los octoniones y da Z cruz Z12 pero cuando se estabiliza curiosamente se vuelve un Z24 y este Z24 se vuelve un grupo de bordismo digamos framed y este Z24 es hermoso porque este 24 también se puede entender como la segunda clase de churn de una superficie de kummer porque precisamente el bordismo que el bordismo enmarcado framed que digamos hace que 24 esferitas la suma de 24 esferitas den 0 es que como uno tiene la superficie de kummer que es una 4 variedad su clase de churn 1 es 0 su clase de churn 2 tiene 24 intersecciones uno hace la intersección transversal de sí mismo con la tela grasmaniana 24 puntos se quitan los 24 puntos y ese es el cobordismo de los 24 esferas al vacío o sea estas cosas son hermosamente geométricas todo esto es geométrico es decir hay handle body decomposition descomposición en asas o variedades algebraicas que están aquí detrás o blow ups que están aquí detrás y todavía no se ha traído mucho o acolación estructuras potentes de la topología algebraica quiero que vean aquí el diagrama de esto siempre llama la atención cuando uno lo ve los grupos de hemotopías de las esferas yo me acuerdo que cuando yo estudiaba el doctorado me decía lo único importante en topología algebraica es calcular los grupos de hemotopía de las esferas porque todo se basa en eso yo decía miércoles pero eso está muy difícil entonces me desanimé en mi doctorado pero bueno entonces ustedes ven aquí la parte estable la parte estable es como dependiente menos un medio y de resto los otros grupos son toca hacerlos uno por uno claramente hay máquinas gente tratando de mejorar y en la conferencia que organizó Manuel hace unos meses en Puerto Rico mostraron un desarrollo muy bonito de la asociación espectral de de Adams Novikov con una mejora espectacular que les ha permitido subir el número de cálculos de estos grupos de hemotopía bastante impresionante pero utilizando esas estructuras el mismo Rocklin se da cuenta que puede calcular el grupo de bordismo tres dimensional el que no hice yo me quedé en dos y es en uno de estos artículos de dos páginas que uno no entiende nada porque es el resumen de los que hacían estos rusos aquí dice bien clarito que está tratando de los grupos de hemotopía y demuestra efectivamente que aunque en las variedades cuatro dimensionales Pontriagin ya sabe cuál es el invariante que impide que una variedad sea la frontera de otra que es la clase Pontriagin en el caso tres dimensional demuestra todas las tres variedades son frontera de algo todas las tres variedades orientadas y luego lo generaliza para las no orientadas es decir como dice aquí toda variedad de dimensión tres es frontera yo quisiera traducirlo como borda pero suena bien porque bordar es otro una variedad de dimensión cuatro eso quiere decir que este grupo es cero entonces uno diría bueno aquí no hay nada todo es cero valiente gracia pero es cuando René Tom construyendo ideas de Pontriagin porque yo acabé de dar una charla en línea y estaba Peter Landeber y Landeber me contó la historia Tom toma las ideas de Pontriagin y se da cuenta que claro que es totalmente generalizable lo que estaba haciendo Pontriagin y se da cuenta que hay unos espacios que hoy en día se llaman el espectro de Tom son espacios topológicos construidos a partir de las glasmarianas que cuyos grupos de hemotopía estables como estaba haciendo Pontriagin son exactamente los grupos de bordismo o sea el grupo de hemotopía estable se vuelve un grupo de bordismo y entonces el problema que era geométrico en el lado izquierdo se convierte en un problema topológico algebraico se vuelve en un problema calcule grupos de hemotopía con la herramienta que tenga para eso ya había herramientas potentes construidas por Adams sinórico entonces usa esas herramientas para calcular los grupos y con eso calcula el lado izquierdo y exitosamente Tom mismo calcula estos grupos de hemotopía en su artículo original utilizando las alegras de Stinrod y toda la estructura algebraica asociada para determinar efectivamente quién es el anillo entonces de un solo golpe responde la pregunta dando un cálculo algebraico de lo que era una pregunta geométrica en que por esto se gana la medalla Fitz posteriormente después de que Tom hace el cálculo que le estoy aquí mostrando él dice el anillo de bordismo no orientado es un módulo sobre Z2 y tiene unos generadores específicos de ciertas dimensiones muchos de ellos son espacios proyectivos reales y que si lo hacemos orientado Tom se da cuenta pues porque sabe cómo es la comología del espacio clasificante de que hay unos generadores de orden 4 los espacios proyectivos de orden los espacios proyectivos de dimensión múltiplo de 4 o las variedades celebrádicas de dimensión par par compleja en el fondo lo que está aquí detrás es que sus clases tienen clases de contraguien no nulas lo que está detrás y ya son mil lorinóvicos de manera independiente que en el caso unitario en el caso unitario es cuando uno toma una variedad y determina que si el tangente se puede complexificar en alguna estabilización añadiendo copias de los reales esas son las variedades unitarias cuyo tangente es complexificable establemente los grupos de bordismo de esas variedades es un anillo es una algebra muy bonita polinomial en los enteros con generadores en dimensiones par que si se tensoriza con los racionales los generadores son los espacios proyectivos complejos y que si no mil lorinóvicos dan unas ecuaciones muy bonitas para construirlos que en el fondo es construir ciertos espacios con clases de churn de cierta forma explícitamente que me den los generadores y de un solo golpe pues se calculan todos los grupos de bordismo porque ya es cuestión de mirar el anillo y ver quién tiene en cada dimensión entonces tenemos automáticamente que los grupos tres dimensionales de bordismo orientado no orientado unitario son cero nos salió automáticamente que el bordismo unitario dos dimensional está generado por cp1 si fuéramos a cuatro dimensiones el unitario estaría generado por cp1 cruz cp1 y cp2 etc o sea uno tiene unos invariantes completos que permitió entonces tener una clasificación de 1960 es esto 1950 completa uno de los uno de los teoremas o uno de los orientados en mi opinión más sólidos de la topología hebraica porque tiene una pregunta clara y la cierro completamente la clasificación es cómo clasifico las variedades orientadas no orientadas y limitarias hasta bordismo y la clasificación es con una metodología sencilla calcúlele los números de Stifel-Whitney calcúlele los números de Pontreagin y calcúlele los números de Schell y si usted conoce los números de Stifel-Whitney usted sabe exactamente quién es el tipo de bordismo de la variedad lo cual quiere decir dos variedades son bordantes si sus números de Stifel-Whitney son iguales y es un sí solo sí lo de la izquierda es difícil lo de la derecha es un cálculo no digo trivial pero hay que ser integrales y se calcula de alguna manera inteligente se calcula son números el lado izquierdo es geometría digamos que esto cerró estos grupos de bordismo porque pues el clasificador es completo y el asunto es bueno y dónde vemos bordismo en el fondo homología es más versátil que bordismo porque bordismo es geométrico entonces digamos que voy a decir que entró como en una fase no oscura sino más específica entonces digamos que ahí terminó la historia de bordismo no es que terminó pero digamos que ya está el clasificador completo y surgió en la época también bueno generalicemos esto a variedades con acciones de grupos finitos o compactos de Lee como lo quiera ver póngale acciones fije un grupo y póngalo a actuar en todas las variedades y haga lo mismo exactamente lo mismo tome variedades con la acción del grupo y parta por la relación de equivalencia de bordismo uno podría pensar que esto es como exagerado como para que le monto yo acciones de grupos pero uno se da cuenta rápidamente que es lo natural no solo porque es natural sino porque las estructuras matemáticas físicas vienen con simetrías ya las cosas las traen y si las traen pues digamos todo lo que yo haga en término físico pues tiene que preservar la simetría yo no puedo romper la simetría como dicen los físicos si está está no la puedo romper entonces tengo que hacer el cálculo en el sistema teniendo en cuenta la simetría y la pregunta pues se volvió igual ¿cuáles son los grupos de bordismos equivariantes? es decir deje un grupo fijo Z2 Z3 el círculo y tome las variedades conexiones de ese grupo y mire cuándo son dos variedades cobordantes y ojalá deme una receta deme una receta como me dijo antes miércoles tengo que acelerar perdón ya como me acelero entonces puedo ya meter fórmulas que me entiendan en el sentido siguiente no me importa que me entiendan el asunto es con muchas letras pero los grupos de bordismo terminan siendo cuando uno toma cuando uno controla los grupos de isotropía los grupos están actuando en las variedades un punto tiene un conjunto un subgrupo del grupo original de elementos del grupo que se quedan que lo dejan quieto se llama el grupo de isotropía y yo puedo controlar digamos la familia de subgrupos que me permito tener en la variedad si yo tomo variedades que tienen frontera tienen cualquier isotropía adentro pero la frontera no tiene la isotropía total todas estas letras no importan mucho el punto es que me dan unos grupos de bordismo sin ser equivariantes pero de las grasmanianas nuevamente las grasmanianas afortunadamente las conocemos muy bien en términos de sus invariantes topológicos como conocemos las grasmanianas sabemos que esto es un módulo libre en dimensiones par ¿cómo se hacen los cálculos cuando uno tiene acciones de grupos? totalmente clásico sabemos por los teoremas de Leffschitz de la época que uno se fija en puntos fijos los puntos fijos son traen información topológica no trivial de las acciones y en casos buenos los puntos fijos determinan todo es decir ¿cómo así los puntos fijos? pues un grupo tiene un montón de subgrupos y para cada subgrupo miro cuáles son los puntos fijos y si yo entiendo cómo se relacionan esos puntos fijos entre ellos a veces es posible reconstruir el espacio original en términos de la acción es un término topológico quiere decir calcúlele invariantes topológicos a la información en los puntos fijos entonces yo puedo tener una variedad yo les estoy mostrando letras que representan grupos y yo les estoy hablando geométricamente yo me acuerdo cuando esto lo vi la primera vez no entendí ni j entonces trato de explicar aquí mis ojos ven variedades ¿cuáles son letras? son variedades con acción de g eso es lo que hay en el lado izquierdo y me localizo en los puntos fijos de algún subgrupo y eso es otra subvaridad puede tener cruces pero usualmente uno se los quita pero piensen que tomen los puntos fijos de una subvaridad eso les da una subvaridad y aquí hay otra clase de bordismo lo que uno quiere saber es si hacer ese cálculo de puntos fijos da inyectivo ¿cuál es el ejemplo? representaciones ustedes tienen una representación de un grupo y nos enseñan nos enseñan de chiquitos que la representación se entiende por sus caracteres ¿y qué son los caracteres? los caracteres son las trazas de los elementos del grupo por ahí está se lo vi alzando la mano muy bien entonces el asunto es que la parte libre de torsión se puede reconstruir a partir de los puntos fijos y la pregunta es y déjenme aquí me adelanto ¿qué pasa con la que es de torsión? es decir ¿qué pasa con los elementos de torsión del grupo de bordismo? ya que si yo miro los puntos fijos hay muchos grupos donde esta aplicación es inyectiva lo que me está diciendo mire la información que usted quiere saber la sabemos por puntos fijos que es lo que se llama en inglés localization and fixed point data pero resulta que no es cierto siempre para cualquier grupo esto dio pie una conjetura de los 70's que el grupo de bordismo equivariante solo tiene variedades de dimensión par no trivial y que además es un módulo libre es decir no hay torsión resultó cierto para muchos grupos abelianos pero en particular y déjenme decirle aquí estos son puras letras pero les digo ¿qué quiere decir geométricamente? si yo tomo una variedad que tiene una acción libre libre del grupo imagínense una superficie con una acción libre no hay puntos fijos puede ser que no sea no se pueda rellenar con una variedad de dimensión superior con una acción libre pero podría ser el caso que se pueda rellenar con una acción no libre es decir que aunque en la frontera la acción es libre en el interior no tiene por qué serlo sin embargo la homología de los grupos finitos es toda de torsión por lo tanto el bordismo de los grupos finitos de los espacios clasificantes es todo de torsión por lo tanto la imagen de torsión es de torsión y eso implicaría que si la conjetura es cierta todas las variedades con acciones libres todas tienen que ser frontera de alguna otra todas todas las interesantes entonces la pregunta que nos enfrentamos Carlos Segovia que está por ahí presente y Eric Samperton y varios otros es ¿será que hay variedades que tienen una acción libre que no se pueda rellenar? o sea que no son frontera de nadie no se sabía ustedes pueden ver aquí un ejemplo digamos consideremos el caso de Z3 esta es una variedad por ejemplo si piensen en una superficie tiene una acción libre porque precisamente el eje pasa por el hueco si ustedes toman el cociente les da género 2 es rellenable porque el dibujo muestra el relleno ¿no? rellenenla entonces automáticamente es rellenable pero si ustedes se fijan en este caso se puede rellenar con una acción libre ¿por qué? porque uno calcula el grupo de bordismo de los espacios clasificantes de Z3 que es lo mismo que la homología y uno sabe que la homología de Z3 es 0 entonces todas las acciones libres en Z3 se pueden rellenar pero no pasa lo mismo cuando tomo dos copias de ZP cruz ZP y aquí si uno sabe si uno ha visto el teorema CUNED en homología se da cuenta que aparece una clase de torsión viniendo de donde uno no sabe dónde viene y si tiene dos acciones o dos grupos digamos hay una superficie que no se puede no se puede rellenar con una acción libre y es muy fácil construirla no tomen un toro y pongan dos acciones una de rotación por el eje central y otra de rotación por el otro eje ustedes se dan cuenta gráficamente que es rellenable pero si se rellena la acción verde tendrá un montón de puntos fijos en el centro como la costilla como la costilla el camarón quedará esa queda fija entonces tendrá puntos fijos pero uno puede demostrar por la homología simple que esto no se puede rellenar con una acción libre pero sí se puede rellenar con una acción no libre entonces mientras que en el grupo bordismo de acciones libres dame un generador en el grupo bordismo de acciones no libres es cero la pregunta era entonces bueno ¿cómo puedo yo calcular esto? Eric Samperton que ahora es profesor de Emporio hace dos años estudiando problemas de cubiertas ramificadas en superficies de rino se dio cuenta de este fenómeno tan bonito que es si yo tengo una superficie con una acción libre una superficie de rima compacta orientada con una acción libre de un grupo eso puede ser tan salvaje como uno quiera porque noten que los grupos son cualquier grupo él se dio cuenta o él demostró que se puede rellenar equivariantemente únicamente cuando su clase de homología es esta es digamos combinación lineal de clases que las vamos a llamar torales o que son toros únicamente las clases torales pensemos que esta es la versión como abeliana del asunto únicamente las clases abelianas o únicamente piensen en subgrupos abelianos y que lo que no se puede tapar de esa manera o sea las clases de homología que no son de esa manera que son superficies esas no se pueden rellenar o sea esto se llama un invariante en topología algebraica el invariante total es este grupo y mágicamente este grupo había aparecido ya antes en unos estudios de geometría algebraica y el grupo se llama el grupo de Bogomolov pueden entender como un subgrupo el grupo Shur pero el grupo de Bogomolov es lo demostró Bogomolov mismo él calculó el grupo de Brouwer de la variedad algebraica definida por una representación como se diga faithful no sé cómo se dice faithful tomó una representación faithful de G y tomar la variedad algebraica asociada de los puntos invariantes de la algebra polinomial que esa variedad algebraica su grupo de Brouwer es exactamente este grupo y como toda variedad proyectiva tiene el grupo de Brouwer trivial automáticamente se construyó ejemplos infinidad de ejemplos de variedades no proyectivas apunta solo de representaciones de grupos finitos con Andrés y con Carlos y Eric utilizamos el resultado de Eric lo generalizamos para cualquier grupo y lo metimos en la estructura de grupos de bordismo y descubrimos entonces que los grupos de bordismo o los grupos de torsión de bordismo del grupo unitario aquí también debe haber un torre libre yo recuerdo y aquí hago un paréntesis cuando yo era estudiante yo me acuerdo estaba con geómetras algebraicos y tocó entonces todos los invariantes de los geómetras algebraicos eran todos libres de torsión todos 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 de torsión de acuerdo y entonces me acuerdo mi asesor Alejandro decirme ah no pero es libre de torsión eso es muy fácil lo difícil es los invariantes de torsión yo decía pero los invariantes de torsión no los ve nadie eso porque van a ser los interesantes pero claro desde el punto de vista de clasificación los invariantes libres de torsión son más sencillos los difíciles son los de torsión ustedes piensan las clases de Stiegel-Wittnis son todos de torsión doy un ejemplo de un grupo de este tipo de estructura para que entendamos el grupo más chiquito de orden impar cuyo multiplicador de Bobomolov es diferente a cero es este grupo es este grupo no sé ni cómo llamarlo este grupo el punto que uno se da cuenta de este grupo es que tiene como doble encajamiento de noabelianización claro este producto semidirecto ya lo hace noabeliano pero luego tiene otro encaje de extra noabelianización y lo que está detrás en el fondo es que el grupo uno hay una aplicación sobreyectiva generatriz del grupo fundamental de una superficie de género 2 es decir que las estructuras que ustedes ven aquí estos brackets se parecen o sea son exactamente los que se necesita para poder hacer un homomorfismo de grupos del grupo fundamental de una superficie de género 2 bueno dicho esto este es el generador del grupo y esto implica efectivamente que hay una superficie que tiene una acción libre de este grupo el que sea 3 a la 5 está en la clasificación de grupos finitos que no es rellenable género de esa superficie gigante 286 porque el grupo es de orden 243 ¿qué implicaciones tiene esto geométricamente todavía no no lo sé no sé geométricamente qué quiere decir esto que tenga un grupo con acción libre que no lo puedo rellenar geométricamente pero hay infinidad de ejemplos hay infinidad de ejemplos para terminar la conjetura es falsa es decir hay clases de torsión en el grupo de bordismo equivariante no hay nada de torsión en el grupo de bordismo unitario sin ser equivariante en el equivariante aparece de torsión ¿para cuáles grupos no hay clases de torsión? no se sabe ¿para cuáles grupos las acciones libres siempre son frontera de alguien? no se sabe es decir en el sentido no se sabe no tengo una clasificación directa que ustedes me dan el grupo y me dicen el grupo actúa aquí en esta variedad de dimensión 23 libre ¿será que es frontera de alguien? no sé como la acción es libre no hay puntos fijos entonces no puedo usar nada de puntos fijos me toca hacer otra cosa me toca hacer cálculos de espacios clasificantes esto está por hacerse y lo que les había contado de que hay unas relaciones con otros temas interesantes como una teoría de homología que se inventaron en los 70 que se llame Cotton Pest Schneiden del alemán donde se permite definir una teoría de homología donde yo puedo cortar una variedad así por la mitad y pegarla de otra manera hay una relación con los invariantes de Bogomolov hay una versión estable de los grupos de gordismo tampoco se sabe bien la relación y como les estaba diciendo hay una relación muy curiosa con geometría algebraica que yo no entiendo nada bien por qué se relaciona pero el invariante de que una variedad sea racional o no es exactamente que el multiplicador de Bogomolov sea trivial o no lo sea para terminar entonces lo que hicimos con Eric Andrés y Carlos es dar una clasificación completa sobre todas las superficies unitarias y orientadas para cualquier grupo finito completa quiere decir yo tengo una forma de determinar quién es en su clase de gordismo o sé exactamente si es bordando o no porque calculo los invariantes y sé quiénes son sin embargo no sabemos cuáles son los invariantes completos para cualquier variedad y el caso tres dimensional que es como lo natural hacer yo lo he estado pensando pero todavía no me sale es más difícil obviamente porque es utilizando handle body de composition y digamos que esto es algo que está on the make porque ya al saber que hay clases de torsión implica que hay unas variedades por ahí dando vueltas dependiendo del grupo que son especiales son especiales y hay que hallar los invariantes con eso termino y les agradezco mucho la atención muchas gracias me gustó mucho tu charla oye pues si hay preguntas bienvenidos yo tengo una pregunta creo que Antonio Viruel tiene una pregunta María ah bueno Antonio o levantó la manito yo vi una manita no aplaudí aplaudí ah perdón la manita no aplaudí yo es que no sé perdón pero si quieres pregunto pues si tienes preguntas bienvenido bueno yo soy muy de grupos finitos entonces no sé de qué tamaño tienen los primeros grupos en que no eras capaz de diferenciar mira el grupo más chiquito de orden par es de 2 a la 6 y es un producto semidirecto de los cuaterniones actuando en el cíclico de orden 8 yo 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 no te puedo decir explícitamente por qué porque nota que esto es como un cálculo uno mira uno mira el resultado aquí H2 partido no sé qué uno va y lo calcula y sabe que es el invariante geométricamente sé por qué pero no te puedo decir mucho del grupo qué dice no sé lo mismo que no sé por qué aquí en este otro resultado acá qué dice del grupo este fenómeno que el grupo de Brouwer de la variabilidad erábica sea exactamente el Bob Moller creo que tiene que decir algo con respecto a cómo puedo construir el grupo con generadores y relaciones pensándolo como el grupo fundamental de una variedad de una superficie pero lo que sí sé es que pocos han estudiado este grupo desde el punto de vista de grupos o sea aparece por geometría hebraica y aparece por topología hebraica pero cuando uno mira quién de grupos lo ha estudiado uno una persona que se llama Moravec o Moravich pero poco nada más entonces no te puedo decir mucho de los grupos que son P-grupos que es inteligentemente construido para que cuadre si me explico o sea uno no construye las malas para que cuadre pero no sabemos nada más de esos grupos gracias yo tengo una pregunta hola Bernardo tú ¿qué piensas que sería el multiplicador de Gokomolov en dimensión 3 y también eso no tendría que ver mucho en bordismo unitario porque ahí no se podría hablar de estructuras complejas o no sé qué pasa muy bien entonces claro Carlos me está preguntando cómo sería si yo subo la dimensión o no ya no dos superficies sino tres variedades ¿quién vendría a jugar el papel del Bogomolov? entonces el Bogomolov viene siendo como la definición lo dice algo relativo a toros y toros son fibraciones de círculos sobre círculos ahora cuando uno sube la dimensión más tiene que pensar en fibraciones circulares sobre superficies entonces aquí aparecen las variedades esas de cipher cipher fibrations no no solo tiene que tener en cuenta cosas abelianas sino fibraciones donde se controla de alguna manera la estructura topológica de la fibración o sea no solo tres toros sino cipher fibrations inteligentemente organizadas lo que está detrás es tengo que tengo n dimensiones y tengo que digamos repartir las dimensiones en fibraciones de manera coherente y ver si yo puedo obtener la variedad como una suma conexa de fibraciones circulares o con superficies de riman pero no sé la respuesta no sé la respuesta relativa a algo del grupo Carlos o sea algo así como H3 dividido algo no sé sí va a ser lo mismo en el sentido de dime cuáles clases de H3 del grupo de BG se obtienen como imagen de toros tres dimensionales y fibraciones de cipher lo que sobre muy probablemente no se va a poder rellenar pero entonces ahora me dices cuatro dimensiones todas las fibraciones con fibras circulares con fibras superficies de riman con fibras no sé qué entonces me voy como a la clasificación de variedades hasta o sea en cuatro dimensiones ya me pierdo entonces es muy posible que los mismos ejemplos de de Eric y Morave den contra ejemplos en dimensión tres porque no se va a poder hacer por este teorema de Tours donde la clasificación de tres variedades entonces como que ahí habría que dividir sobre las clases torales ahí serían todas las tres variedades que son el pegado de un mismo toro bajo un difamor claro si tienes razón no sé el asunto es que uno digamos hay dos aproximaciones la una es sigamos haciendo dimension by dimension ¿no? esta es la aproximación clásica que nos gusta los tres cuatro dimensiones pero ya después uno debería como tener un resultado más general no puede estar dependiendo de dimensión tras dimensión debe haber como una máquina una máquina que produzca los invariantes no pensaría lo que pasa es que no lo sabemos ¿cierto? o sea si uno no sabía que existían las clases de Pontriag y de repente salía un invariante cuatro dimensional pues uno decía ¡uy! ¿qué cosa? ¿qué será? pero ya después cuando uno los mete en la máquina apropiada se da cuenta ah mire es la comología del espacio clasificante eso automáticamente ya está organizado yo siento que hace falta algo que no hemos organizado relativo a los grupos como preguntó António que es algo de los grupos que no se ha estudiado porque no ha sido de interés de los de teoría de grupos y que está apareciendo como un análisis de no abelianización del grupo pero de manera diferente no sé cómo expresarla pero está apareciendo en geometría y aparece por acá así que hay algo ahí en los grupos que no le hemos estudiado que están detectando un montón de cosas María Amelia ¿tú tenías algo? ¿o no? mis preguntas son súper básicas mejor entre más básicas mejor o sea tú habías expresado el cálculo de un espacio usando las isotropías en relación a algunos subgrupos ¿cierto? sí si la idea es ahí como tú dices poder digamos controlar la isotropía pero creo que era el otro slide donde tenías K sí ese K es K cualquier subgrupo tomas cualquier subgrupo y te fijas en los puntos fijos de la variedad de ese subgrupo y te fijas en el AS normal ok o sea tú estás aquí con grupos de Lee esto funciona para cualquier grupo lo malo es que cuando lo haces con grupos de Lee esto de clases de conjugación de subgrupos es más enredado pero con grupos finitos es re bonito portadamente pero ya grupos de Lee no 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 es necesario si tú tomas un grupo compacto de Lee con Exo basta con mirar los puntos fijos de todo el grupo y tienes y ya tienes la información porque porque está pegado y entonces pero si no fuera compacto uno esos K's uno los o uno puede calcular digamos eso del no compacto en relación con el maximal compacto o algo así o los K's que aparecen ahí serían subgrupos compactos es que pídate María Amelia que aquí hay una cosa no trivial que es cómo te imaginas tú los grupos de bordismo de variedades con acciones de grupos no compactos porque la no compacidad te va a tocar pensar muy bien cómo defines una frontera y además la no compacidad la no compacidad te daña un poco las definiciones aquí no sé qué de ni sabría pensar bien qué pasa si yo pongo foliaciones por ejemplo no es que no no se me ocurre aquí grupos de bordismos de foliaciones que da no no claro uno podría con una foliación y cortarla así y decir esa es su frontera pero hay como que la intuición geométrica yo la pierdo y no no está diseñado para grupos no compactos ok pero entonces no es una cuestión de que porque muchas veces las cosas se hacen con grupos grupos compactos porque es mucho más pues no mucho más fácil pero es más fácil pero en realidad no es que no se no es que no se puede hacer para grupos en general pero tú estás diciendo que aquí el problema es que de verdad no es que no se puede hacer es que las definiciones inclusive o sea no no si nota que toca uno puede hacer definiciones generalizando y ya pero luego tiene que uno ponerse a pensar si eso sí da algo útil o sea a ver si o si hay ejemplo puede que todo vacío todo hacer porque porque como no es compacto puedo hacer maromas no no fíjate que no lo no sea yo no lo he pensado al grupo los grupos de bordismo se cayó Bernardo cierto el grupo ni siquiera poniéndolo no sé cómo cómo hacerle frontera a eso mientras que claro si fuera compacto uno sí sabe cómo portarlo pero digamos esta estructura puntos fijos es una cuestión genérica de compacidad cierto es una cosa de grupos actuando muchas veces se puede saber lo que quieres saber en los puntos fijos muchas veces y la otra cosa es que en tus resultados al final tú pues has pensado te iba a preguntar has pensado con para grupos compactos tú dijiste que al final los resultados que tuviste eran grupos finitos ¿no? grupos finitos sí es que perdí la conexión un segundo ¿me repites la pregunta? que sí o sea tú al final mencionaste algunos resultados tuyos y con tus colaboradores y todo es finito todo es finito y y si has pensado en en cosas cuando o sea cuando cuando el grupo es del y compacto o algo así María Amelia si el grupo es del y es compacto tienes toda la razón en que no he pensado ok no es que no sea interesante claro que lo es pero se me hace más difícil a mí pues porque aquí claramente cuando tú haces cocientes y todo estás cambiando la dimensión diría más que es otro es como un universo perpendicular en mi experiencia en lo poco que tengo experiencia en grupos es son son perpendiculares lo que haces con la parte conexa es una cosa lo que haces con la parte desconexa es la otra y tiene entonces aquí es la disconexa tiene razón la parte conexa uno operaría como tú dices tome los máximo no habilidad en compact subgroups tome los grupos de bail háganlo que en el fondo es esto mismo que está acá pero ahí no sé tampoco si la localización que se puede hacer igualita como tú estás diciendo esta localización idéntica como tú dices coja cualquier subgrupo pero llámalo ahora máximo compact si quieres haz lo mismo si efectivamente esto te da inyectivo no sé y nuevamente es la misma historia hay que hacer un cálculo desgraciadamente en esto de topología hebraica uno quisiera a punta de maquinaria resolver todos los problemas y resulta que la maquinaria se construye en unos pilares simples los pilares simples son cálculos y alguien tiene que hacerlos entonces uno dice no ya tengo la lejera de Stimrod buenísima sí pero alguien calculó la lejera de Stimrod y dijo que estos son los generadores y estas son las relaciones ya cuando uno tiene la máquina uno la pone en dado en este universo la pregunta es que todavía no tenemos los pilares no sabemos quiénes son y esos son cálculos y desgraciadamente a veces los cálculos se desprecian pero en topología hebraica los cálculos a veces son todo el cálculo es el todo entonces no tenemos esos cálculos uno puede definir todo igual y poner flechas pero la pregunta que tú haces y no sé no sé ni cuál es el grupo de la izquierda no sé ni cuál es el grupo de la derecha pero pongo flechas entonces aquí faltan cálculos bueno muchas gracias no perdón si fue muy sofisticado o muy difícil o muy bien no sé no es que a veces uno entiende si está haciendo si bueno no es que o sea para mí digamos en mi con lo que yo hago para mí los grupos compactos como que los grupos delicompactos como que se comportan en cierto sentido muy parecido a los grupos finitos por eso yo te hago estas preguntas pero yo sé tiene razón tiene razón que tienen comportamiento puede ser muy diferente o sea depende de lo que uno está de lo que uno está estudiando ¿no? por eso te estaba de esta pregunta nota que con eso tienes toda la razón en lo que dices y si uno mira digamos cómo comenzó el cálculo de la comología de grupos comenzó con grupos finitos y después de la comología de grupos llegaron los grupos delí y muchas cosas eran similares entonces uno espera lo mismo el sin embargo aparece en el hecho de que dependiendo del funtor que uno está estudiando llámalo representaciones llámalo lo que quieras en el fondo hay que revisar si se porta bien y el funtor bordismo se porta mal quiere decir que no es left exact en algún momento o en algún momento no es right exact y es lo que está apareciendo lo que está apareciendo es que ese funtor que usted quiso usar llámelo como lo llame no es exacto en algún momento en muchos casos si es no si cobro representaciones y de grupos finitos complejos es exacto es maravillosamente exacto pero aquí no entonces y ya es un cálculo de grupo por grupo lo que quiero decir en ese sentido ya aunque es parecido tienes que calcular nota será un invariante de los grupos que tiene el invariante de Bogomolov ¿cuáles son esos? son los que tienen el invariante de Bogomolov y entonces ya es un cálculo del grupo no tanto de que todos los grupos no sé qué no tengo que saber el Bogomolov pero bien muchas gracias por la invitación ¿alguien tiene más preguntas? no no sé si a José José lo sacaron de la oficina pero no está ahí con el celular José ¿tú recibiste alguna pregunta? no no recibí ninguna pregunta y estoy en un metro entonces mejor ok pero muchas gracias por la charla me gustó mucho muchas gracias José muchas gracias María Amelia muchas gracias a todos por escuchar les agradezco mucho Sofía muchas gracias muchas muchas gracias no no gracias a ustedes les agradezco la invitación bueno entonces nos estamos hablando Bernardo seguramente te voy a contactar en estos días chévere 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 te espero tus noticias María Amelia chau 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 stop record chévere chévere Gracias.